Música Eliseo Trigini, Ariel Porchile y Luis El Pato Rampa son intransferibles porque hacen periodismo sin opción de compra Auspician intransferibles Distribuidora Andina, Farmacia Pieristei Lubricantes Total Organización Sarmiento Seguros Generales Escapes Tuocil Casa Mag, Artículos del Hogar Galea, Estructuras Metálicas de Perfil W Colchones Canon, Expreso de Limpada Hugo Melano y Asociados Brokers de Bancos y Créditos Prendarios Seguros Generales Autos 1 Blackjack Purit Casares Consultores Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos intransferibles. Hasta las 19.30 vamos a charlar de Neuls, de Central y por qué no algo de la selección argentina. Que sufrió su primer derrota en el ciclo Sampaoli frente a Nigeria. Partido amistoso, pero cuando juega contra los equipos africanos no hay amistoso que valga. Ellos juegan en serio. Arrancamos con una buena noticia porque todos saben que sufrió un accidente cerebral el negro Zamora, el querido negro Zamora. Respondió bien a la cirugía, se habló con la familia, le dijeron que bueno, que se va a recuperar, que el proceso es largo, pero la cosa al menos va para adelante. Ya eso es suficiente en estos casos. Se va a hacer un bono de 50 pesos en Neuls con una rifa, una camiseta, cosas así, más que nada alegóricas. Las Añuls se pueden comprar en las tiendas oficiales, en la cancha, bueno, hay varios lugares, la gente de Neuls, la gente de Sena también, por qué no, para colaborar con el negro Zamora, para juntar todo lo más posible, para una pronta recuperación del querido negro Zamora. Hoy no está con nosotros Eliseo Trigini, vamos a ver si lo llamamos por teléfono para que dé su opinión, para charlar un ratito con él, pero sí está mi querido amigo Ariel Porchile, con quien vamos a charlar y largo de Rosario Central. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pato, buenas tardes para todos. Así es, vamos a estar hablando de Rosario Central, que ya tiene nuevo entrenador interino, pero nuevo entrenador al fin, es Leo Fernández, tras la derrota de Rosario Central en la Copa Argentina que sufrió días pasados. Vamos a estar hablando rápidamente de ese partido, de esa eliminación que trajo muchas cosas aparejadas, una de ellas la de vinculación de Paolo Montero como técnico del primer equipo, ahora el actual es Leo Fernández, que se va a hacer cargo de estos cuatro partidos en principio de esta Superliga que queda en este año 2017. Tarea bastante difícil, Boca, Independiente, Neuls y Talleres. Talleres, en el orden, natural producto, son los mismos equipos, Talleres de visitante, el fin de semana, Boca en el Gigante Arroyito, Independiente de visitante y cierra con Neuls, que se estaba viendo la posibilidad que si se postergaba ese partido, esa fecha, porque está la reunión del G20 por el tema de la seguridad, pero Mayo ha asegurado el tema de la seguridad, entonces lo quieren pasar para el domingo 10 de diciembre, el clásico de la ciudad, entre Central y Neuls en el Gigante Arroyito. Tarea nada fácil va a tener Leo Fernández en estos cuatro partidos, más que nada en el primero, contra Talleres en Córdoba de visitante, luego va a recibir a Boca en el Gigante Arroyito. Un Central que fue eliminado, yo te digo, yo prefiero, o sea, si vos me decís, Central perdió 3 a 0, claramente, está todo bien, perdiste, pero de la forma que pierde Central. Central lo tenía que haber ganado en el partido. Sí, paradójicamente fue el mejor partido de Montero durante sus... ¿Cuánto estuvo en Central? ¿Un año y medio? ¿Un año? ¿Cuánto estuvo? Un año. ¿Un año? Un año. Bueno. Ahora... Allí estamos viendo los penales, ¿no? La definición por penales, porque el partido terminó 0 a 0, y Central malogró muchas dentro de los 90 minutos y ahí está la... El Oso Sánchez, ¿sabe cuántas veces? ¿Cuántas veces? El tiro de Rubén, ¿no? Bueno, otro error del técnico. En incluirlo dentro de los penales, lo dijo él, lo dijo él clarito. Viene de errar 4, ¿lo tenés que hacer errar el quinto? Estaba sin confianza, pasando un mal momento en cuanto a la ejecución de penales, está muy flojo desde hace ya un tiempo, y allí está el otro jugador y el otro penal que era clave, que es el José Rodríguez. Bueno, a este muchacho mírenlo bien, porque es la última vez que lo van a ver con la camiseta de Central. Yo les puedo asegurar que el domingo... Claramente, el domingo va a atajar Ledesma, sí, 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 no tengo dudas. Así que, olvídense, la gente de Central, afortunadamente de este paracaidista que cayó acá al club, y bueno, otro capricho del señor Montero. Sí, son jugadores que pidió él, que los bancó, y que bueno, que no le han dado resultado a Central, ¿no? Está a la vista, allí estaba el último penal de Martínez, que erró también. Sí, no es culpa, yo te digo... Tres penales, erró. No, erró cuatro de cinco. Claro, contando el de Camacho dentro de los 90 minutos. Una cosa de locos. Ahora, ¿practicó penales Central en la semana? Los practicó. ¿Sí? Pero me parece que los erró, igual que en el partido. Pero vos sabés que acá las culpas son compartidas. Sí, son compartidas. Mirá, si nos ayuda a nuestro compañero, el productor Esteban. Vaya, que productor. No le digo estrella. Esteban. Esteban. El chico Nolding. A ver, las placas, porque yo quiero que la gente recuerde, junto con nosotros, fíjense, durante la presidencia de Broglia, los jugadores que fueron llegando y yéndose de Central. Fíjese. Las Altas. Las Altas, sí, señor. Jonathan Jules. Jules, que jugó un solo partido, después se lesionó, no jugó nunca más. Exactamente. Mochi y Palma. Estos llegaron todos por el convenio con tiro. Con tiro federal. Marcos Rubén. José Luis Fernández. Pablo Álvarez. Jonathan Ferrari, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Gustavo Colman. El Chalito Delgado. Javier Pinola. Marcelo Larrondo. Sigamos. Hasta ahora, ¿cuántos hay ahí que le fueron de utilidad? Pablito Álvarez, cuando nos lesionó. Uno. José Luis Fernández de a ratos. Uno y medio. Marco Rubén en la primera etapa. Pinola y Larrondo. Pinola y Larrondo. Más o menos. Seguimos, Esteban. Lucas Lazo y Bruno Zavala. Sebastián Sosa. Mauro Zeto. No jugó nunca. No, cuando volvió de San Lorenzo todo golpeado. Esteban Burgos. Rodrigo Bataglia. Gastón Gil Romero. ¿Se acuerdan de estos nombres, no? Germán Herrera. Marco Torsiglieri, que tiene que volver. Dylan Gizzi. Teófilo Gutiérrez. Fabián Bordagaray. Estos llegaron todos en el 16. En el 17 volvió Elías Gómez, que había sido prestado. Y Pablito Becker. Volvió Maximiliano González y Nicolás Dacampo. Parot. Las incorporaciones de ahora. Sí. Tobio, Romero, Gil y Sanpedri. ¿Cuántos en total, mi querido Noldín? ¿Usted llevó la cuenta? No, no la llevé, pero... ¿30 y pico? Sí, fácil. En esta expedición broglia. ¿Cuántos le fueron de utilidad a la central? Sanpedri no sabemos nada. Gil ya sabemos que no rindió. Pero es recuperable. ¿8 o 10? Es recuperable. Sí. Porque es un jugador que puede por ahí... Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. ¿Rubén el primer año? Sí. ¿La Rondo Pinola? Sí. ¿Mientras estuvieron? Sí, rindieron, rindieron. ¿Pablo Álvarez? Rindió. En esa lista no está el Ruso Rodríguez. Exactamente. No está el Ruso Rodríguez. ¿Y después qué? Ponele 8, 8 jugadores. No llega. Herrera, que ha venido en ciertos partidos. Todos errores en la adquisición de jugadores. Sí, principalmente en este último año y medio. ¿Y quiénes se fueron de central? Vamos a ver los que se fueron ahora. Se fueron muchísimos. A ver, Rafael Delgado, lo regalaron. Cada día juega mejor. Alfredo Ressler, Daniel Pacheco, Tomás Mante. Mantía, Javier Fernández, Hernán Encina, Antonio Medina, Sebastián Abreu, Javier Correa, Gianluca Baccarini. Bueno, de estos, el que está jugando es Rafael Delgado, porque lo demás prácticamente Encina estaba en un cuadro de la B y el Tony Medina. Ah, Abreu está en segunda en China. En Chile, perdón. Bueno, el otro Ressler, Gatica, Mochi, Jonathan Ferrari, y que se fue Barrientos y Pedraza. Esos se fueron en el 2015. Exactamente. Vamos al 16. Se fue Caranta. Todavía central no tiene otro arquero. Pero, después de que se fue Caranta, no apareció uno como la gente. Porque este Sosa que vino me dio 1-20 y le hacían goles con la pelota de Kiko. Entre Sosa y el Ruso Rodríguez no hicieron uno. Tomás Berra. Un chico que era más que Burgos, que Torsiglieri, que todos los que vinieron. Piñero, el flaco Piñero. De las inferiores. Muy buen jugador. De las inferiores. Muy buen jugador. Herrán, Sulce, Lamas, Nery Domínguez, que se fue con problemas. Federico Flores, Fabricio Palma, Fernando Coniglio lo regalaron para traer cada uno que no puede ser. Cuchi, Niel, también lo regalaron. Y José Valencia. Esos se fueron en el 2016. Sí, señor. 2017. Dilan Gizzi. ¿Para qué? Hernán Menos. ¿Para qué? Todos estos lo había traído el Chacho Cauden, ¿no? Cristian Villagra. Esteban Burgos. Javier Pinola. Víctor Salazar. Mauro Ceto. Damián Musto. Teófilo Gutiérrez. César Delgado. Fabián Bordagaray. Bien. A esos hay que sumarles. A Servi. A Montoya. A Lo Celso. A Lo Celso. Y a La Rondo. Y a La Rondo también. Que nuestro productor no lo puso porque fueron las ventas de mayor importancia que tuvo Central. Exactamente. Sí. Entonces, yo me pregunto, si vos vendiste por 30 y pico de millones de dólares y gastaste lo que gastaste en esta lista impresentable, porque es una lista impresentable, los errores son compartidos entre la comisión directiva y los técnicos que estuvieron. Y los técnicos que tuvieron. El primer año del Chacho QD fue muy bueno, promovió muchos jugadores que, de hecho, le dejaron mucho dinero a Central, pero la segunda etapa del Chacho fue muy mala. Sí, Pauper. Fue muy mala. Así todo fue mejor que la de Montero. Así todo, claro, porque el Chacho lo dejó vigésimo sexto, ubicado a Central. En 30. En 30. Y Montero lo dejó vigésimo séptimo en 28. Claro. Central lo va a padecer esto. Son dos campañas muy malas. Y si no levanta... Son dos campañas muy malas. Lo va a padecer. Lo que lo benefició a Central es claramente el primer año del Chacho que fue muy bueno, que menos mal que fue muy bueno, porque si no con estas dos campañas iba a sufrir mucho más de lo que puede llegar a sufrir si no levanta ahora, inclusive con el interinato de Leo Fernández. Bueno, vamos a hablar entonces del hoy. Del hoy, exactamente. Central va a jugar el domingo 19 de noviembre frente a Talleres de Córdoba. En Córdoba el árbitro va a ser Jorge Baliño. A las 21.30 va a ir ese partido. El bombero. Exactamente. ¿En serio? ¿Es bombero de profesión? El bombero, sí, 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 exactamente. Va a tener que levantar cabeza el equipo de actualmente Leo Fernández, que va a tener una tarea difícil ya para parar el once ideal para este partido, que lo va a estar trabajando en esta semana porque en el día de ayer ha asumido en la primera práctica, hoy estuvo en conferencia de prensa Leo Fernández y bueno, se está conociendo con algunos jugadores, está tomando contacto y va a tener que preparar toda esta semana para ver cómo llega frente a Talleres de Córdoba, un partido donde no va a ser fácil porque Talleres juega muy bien, hace años que está bien armado y un Kudelka que conoce a sus jugadores y sabe a qué juega desde hace tiempo, un central que se tiene que reinventar de la mano de Leo Fernández, ojalá que le vaya muy bien. Es un hombre muy querido tanto en la institución, con los periodistas, entonces esperemos que le vaya bien, le deseamos desde acá muchísima suerte a Leo Fernández y sobre todo a central y a la gente que lo necesita porque está casi último en la tabla de posiciones. Bien, ¿el tentativo sería Ledesma? El tentativo sería Ledesma, Ferrari marcando punta por derecha. Tobio Martínez. Tobio Martínez o Alfani, yo dejaría la duda. Me parece que Alfani no. Bueno, yo dejaría la duda. Parot. Parot va a ir por la izquierda. En la mitad de la cancha puede ir el... Carrizo, Ojeda, Camacho. Carrizo, Ojeda, Camacho. Sí, Ojeda va a ser la inclusión, ya que no va a estar el colo Romero que tiene un esguince, que salió lesionado el otro día en la semifinal. Ah, ese no lo pusimos en la lista. No, el colo Romero no, que vino de Nacional. No pusimos a Romerito en la lista. Otro jugador, que todavía no le ha rendido a Rosario Central. Ojeda, dijimos bien, en la mitad de la cancha. Carrizo, Camacho, Pereira y arriba Sanpedri y Rubén. Sí, está bien Rubén. Sí, está bien. Porque Rubén también tenía algunos problemas físicos. Sí, físicos, anímicos. Rubén lleva ya hace varios meses que no está bien, no se lo ve bien anímicamente, no se lo ve con confianza, lo dice el propio jugador. Y le está costando mucho adaptarse a este nuevo central, que lo ha tenido a Montero en este casi un año, estando en el club. Y no se ha adaptado muy bien Rubén al esquema de juego que ha querido expresar Montero en la cancha. Sí, un esquema que no... ¿Qué esquema? Claro, prácticamente no lo ha podido expresar nunca en la cancha, no ha podido darle su identidad nunca. No ha podido nunca un equipo decir, bueno, este es el estilo Montero. Claro. Jamás. No se supo y no se sabe a qué juega central hasta ahora en estas ocho fechas de la Superliga. O sea, salvo ganando con Boca. Sí, porque cuando ha ganado ha jugado el contragolpe. Y lo ha hecho medianamente bien. Y después le ganó el Clásico Años. Exactamente. Central cuando obtuvo resultado esperó al rival y le salió de contra. Sí, con Boca pateó una vez al arco. Claro. Bueno, nos vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a ver si podemos comunicarnos con el Eliciado Trigini. Lo extrañamos, eh. Nah, que lo va a extrañar, nah. Sí, lo extrañamos. Nah, déjelo. Nah, déjelo. ¿Para qué lo quiere? Trigini. Viene a ese lío, se pelea. ¿Vio cómo? Después uno termina el programa y él sigue hablando. Sí, sí. Déjelo a Trigini. Nah, lo queremos mucho. Recuperate rápido de ese cuadrito que tenés y vamos a ver si podemos hablar con él. A ver, después de la pausa te voy a contar, para ir a Torres, hay unas promociones, ¿a dónde, mi querido? En... Para ir a Torres. ¿A Torres? ¡Eh, eh, eh! Sí, no, está ahí. Bueno, por Chile. Si lo voy a por Chile. Volví, volví, volví. Me quiero ir a Torres, ¿a dónde voy? Vaya a Black Jack. ¿A Black Jack? ¿Y con quién hablo? Con Alejandra. ¿Volvió? Volvió. Espectacular, espectacular las promociones. Distribuidora Andina, palabra mayor en distribuciones. La número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Distribuidora Andina, siempre más. Farmacia Pieristei, Sarmiento y Garay. Envíos a domicilio, 482-44-82 y 485-11-65. Pieristei, su farmacia de confianza. Lubricantes Total. Cambio de aceites y filtros nacionales e importados. Todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total. San Martín 5031. Organización Sarmiento, seguros generales, especialistas en taxis y remises. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. En catalizadores de reposición para autos, Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil, marca el rumbo. Casamag, la solución para su hogar. Tarjetas, créditos personales. Casamag, San Juan 1071. Galea SRL, fabricación de estructuras metálicas en perfil doble B. Agujereado, fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros. Galea, calidad y velocidad, en fabricación y entrega. Colchones, Canon, colchones, Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Distribuidor oficial, San Martín 5524, Rosario. Espriso el Impala. Rosario, Buenos Aires, Rosario. 35 años al servicio de su empresa. Espriso el Impala, Arijón 860. Espriso el Impala, seguro y confiable. Hugo Melano y asociados. Brokers de bancos, créditos prendarios. Atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores. Hugo Melano y asociados. Córdoba, 1147, piso 5, oficina 14, teléfono 421-0241. Seguros Generales. Todas las compañías, seriedad y experiencia. Encontrarnos en 27 de febrero, 5543. Autos 1. Los mejores usados de la ciudad. Consignaciones, permuta, financiación. Autos 1. Pellegrini 5560. Blackjack. Turismo para entendidos. Tarjetas Visa, Master, Blackjack. Turismo. San Martín, 5558, local 2. Cazares Consultores. Las mejores inversiones. Viedma 905, planta baja. 462-56-91. www.CazaresConsultores.com Segundo bloque. Información de Newells. Confirmado prácticamente el equipo con Pocernic, San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela que va por Ferroni. La mitad de la cancha va con Rivero y Seals. Tamo Activo. Ahora vamos a hablar de... Usted se ríe. ¿Por qué se ríe? Y porque lo cargan a Brian Sarmiento. Pero no es que uno... Es malo usted. No, no soy malo. Lo que pasa es que Tamo Activo... ¿Qué quiere que le diga? Está haciendo cosas que no se deben. Ahora vamos a hablar de Brian Sarmiento. Bueno. Va el Pío Rivero, Figueroa y el Negrito Leal. Figueroa estaba con una molestia. Pero... Va a llegar. Llega. Va a llegar. Llega. Pero por el momento lo de Escobar a Estados Unidos. ¿Por qué? Hay mucha bronca porque trascendieron los nombres de los chicos que además de Escobar querían los Yanquis. Que eran Gambartes, Mauricio Tevez y Escobar. Y Escobar. Entonces, se frenó todo. Vamos a ver qué sucede. Cómo debe estar Bermúdez, ¿no? Y son operaciones que le dejaban un mango a Newell's. Además, hay una oferta del fútbol europeo por Tevez. Vamos a ver qué sucede. Lo dirige Argani Arás, el tucumano. Newell's juega mal, pero no pierde. Así que vamos a ver qué sucede con este Newell's que, por el momento, hasta ahora, la cosa viene calma. Ya en esta semana no hubo grandes ruidos, grandes altisonancias. Así que vamos a ver qué sucede con Newell's. Yo digo que juega feo, pero al menos no pierde. Y eso ya es algo. Con respecto a Orellas Sarmiento. Cuando Central quedó afuera de la copa, los otros días, salieron dos videos del señor Sarmiento, agrediendo, burlando, mofándose de la gente de Central. Yo le voy a contar algo de Sarmiento. A ver si me ayuda Noldín con la placa. Señor Sarmiento, fíjense, en el 2008 fue al Racing de Santander, estuvo un año, lo echaron. Ningún gol, bueno, ahí tienen los promedios. En el 2009 fue a Ejerez, jugó 26 partidos, hizo 4 goles, lo echaron. Un año estuvo. Después pasó al Girona, otro añito, jugó 11 partidos. En el Girona, fíjate lo que te digo, hizo dos goles, lo echaron. Pasó al Salamanca, jugó 40 partidos. Acá jugó un poquito más, hizo 4 goles. Terminó el año y lo echaron. Roja. En el 2013 fue al Ponte Petra. Jugó solamente 3 partidos. Al terminar el año, le sacaron la roja. Después jugó en el Real Garcilaso de Perú, 29 partidos, 7 goles. Estuvo un año, lo volvieron a echar. Seguemos, señor Noldín, por favor. Pasó a Racing. En Racing fue a todas las prácticas, se ponía bronceador, tomaba sol. Jugó 4 partidos y lo echaron. Lo sacaron a bolsazos. Pasó a Arsenal. Arsenal, de los equipos más modestos del país. Jugó 4, no, 5 partidos. Lo sacaron corriendo. Ahí pasó a Old Boys. Un equipo de ínfima categoría. 2013-2014. Sí, señor. Jugó 13 partidos, hizo un gol. Terminó el año y lo echaron. Pasó a Quilmes. Jugó 12 partidos o 13 goles. Tres. Tres goles, perdón. Lo echaron. O sea, él juega un año en cada lado. No lo aguantan y lo echan. En el 2016-17, ahí sí, levantó un poquito la puntería. Fue a Banfield, donde jugó 37 partidos. Hizo un par de goles. Tres. Entre ellos le hizo uno a Simanovsky, a Rodríguez. De tiro libre y le patió desde la cancha de Lanús. Y le hizo el gol. Y le hizo el gol. Al lado del par. Pero qué casualidad. También lo echaron. Y ahora vino a Neuls. Que era su sueño, su meta, llegar a Neuls. Cuatro partidos jugó. Hasta ahora jugó cuatro partidos. Hizo un gol, estuvo más lesionado de lo que jugó. Pero yo quiero ver qué va a pasar a fin de año. Seguramente lo van a echar. Un jugador de una vida disipada. Pero tiene contrato. Tiene contrato con Neuls. Vamos a ver qué pasa. Pero hasta el momento, hasta el momento, no rindió en ningún lado. Eso sí, habla mucho. Habla el hombre. Si fuera a jugar por lo que habla, sería Pelé. Pero futbolísticamente hasta ahora no hizo nada en ningún lado. Lo echaron de todo. Y fijate los equipos. Vos, Oldboy, Jerez, Girona. Yo creo que no los conocen ni los hinchas. ¿Vos conocés a algún hincha de Oldboys? Yo no conozco. Punto y aparte. ¿Vamos a hablar de la selección en los últimos minutos? Vamos a hablar de la selección que ganó 1 a 0 con un gol de Agüero. En el primer amistoso frente a Rusia. Y una selección argentina que está probando jugadores. Que jugó Lo Celso. Que solo jugó 45 minutos. No jugó bien, tampoco jugó mal. Pero bueno, fueron los primeros 45 minutos de Lo Celso en la selección argentina. En la mayor. Yo creo que va a necesitar más minutos. Hay que darle más tiempo. Jugó Messi. Digo que jugó Messi porque en este partido que viene, que va a jugar frente a Nigeria. Pero escúcheme, usted me está haciendo el programa de la otra semana. ¿Por qué? Hay que hablar del partido de hoy. De hoy. En Rusia ya sabemos que ganó. Bueno, yo hice la introducción. Con Nigeria. Pero qué, yo quiero que usted me cuente la paliza que le pegaron hoy a Argentina. Bueno, no sea más. Que después de ganar 2 a 0, perdió 4 a 2. Bueno, pero es un equipo en preparación. ¿Se está preparando? ¿Nigeria? San Paoli. Ah, San Paoli. Claro. ¿Usted me está hablando en serio? Y, pero se está preparando para el Mundial. Son partidos... ¿Y hasta cuándo se puede preparar? ¿Una semana antes? Tiene tiempo, 7 meses. Hoy no jugó bien Argentina. Jugó muy feo. Sí. Muy feo. Muy feo. En contra Nigeria, ¿no? Sí. Ojo que ya te dije, los nigerianos se toman en serio estos partidos. Sí. Pero me parece que... Argentina es una gran selección. Pero me parece que tiene que encontrar su identidad. No se sabe qué es lo que pretende hacer San Paoli. Al final del partido tuvo una lipotimia. Agüero, aparentemente está bien, los estudios le dieron bien. Fue operado cuando tenía 15 años. Así que llegó, hubo preocupación con respecto a la salud de Agüero, pero aparentemente está bien. Los estudios le dieron bien. ¿No le gustó la selección? No, no me gusta la selección, no me gusta el técnico y no me gusta el ayudante. Pero el técnico es amigo de... ¿De Liceo? De Trigini. Y fíjese, es amigo de Trigini. Nos vamos. Nos vamos. Abrazo grande para todos. Vamos a ver qué pasa con este central de Leo Fernández. Le deseamos el mayor de los éxitos. Y si sos de Central Córdoba, de a poquito, Miguelito Capella, fíjate cómo va subiendo el charrúa. Chau, hasta el martes. Chau, a la vez. No, 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 no. No, 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 no. Andina, Farmacia Pieristey. Lubricantes Total. Organización Sarmiento Seguros Generales. Escapes Tuocil. Casa Mag. Artículos del Hogar. Galea, estructuras metálicas de perfil W Colchones Canon, expreso el Impala Hugo Melano y asociados, brokers de bancos y créditos prendarios Seguros Generales, Autos 1, Blackjack Turismo Casares Consultores